En Miami, una mujer de origen colombiano, quien perdió la visión luego de ser víctima durante varios años de las agresiones de su pareja, transformó su trágica experiencia en una oportunidad para ayudar a otros. Luz Marina Rosenfeld no solo logró recuperar su vida, sino que además consigue la aprobación de leyes en la Unión Americana para beneficiar a personas que, como ella, redescubren el mundo desde su condición. Hace cuatro años, los constantes golpes que recibía de su exesposo, un militar retirado del ejército estadounidense, provocaron que Luz Marina perdiera completamente su visión. Un coágulo ocasionado por una de las agresiones obstruyó su nervio óptico dejando la ciega de la noche a la mañana. Mi primer esposo que estuvo en el Vietnam, en el cual ellos vienen del Vietnam y no les dan el tratamiento necesario, sino que les dan drogas y esas drogas los vuelven locos. Cuando había sonido, si pasábamos por puentes o él estaba durmiendo y se levantaba con una pesadilla, me ponía el revólver hasta el día siguiente y yo viví con mucho miedo por muchos años. Estaba, como se dice, metida en algo que no sabía ni cómo salirme. El deseo de superación de esta colombiana nacida en Barranquilla fue más grande que su tragedia. Con ayuda de su familia y su fiel amiga de Cuatro Patas, Chelsea, comenzó una batalla por recuperar su vida. Bueno, yo estudié otra carrera porque todo era visual lo que yo hacía. Eventos, hacía todo lo que era fiestas, también era personal trainer, fitness instructor que yo manejaba todo el tiempo. Pero todo era visible y necesitaba mi vista, tuve que estudiar otra carrera. Aprendí todo lo que una persona debe de aprender, computadoras, mi teléfono me habla y he estudiado nuevamente. Pero mi gran labor ahora mismo es enseñar que las discapacidades no nos maltraten porque no tenemos una discapacidad y eso lo he encontrado al haber perdido mi vista. Luz Marina ha iniciado una difícil batalla por lograr el reconocimiento de las personas con discapacidades. Con esfuerzo ha conseguido incluso la aprobación de leyes que les beneficien. La primera meta que fue para mí, que es más poner luces, se llaman Oro Pedestrian Signos, que son luces que te hablan y te dicen cuándo vas a pasar la calle y dónde estás. Esta es una, esa fue mi primera meta. Las otras mesas yo represento a la ciudad en necesidades especiales. He hecho muchísimo ayudando a las personas que vuelvan a estudiar, que consigan trabajo. Para esta madre de tres hijas y abuela próximamente de su quinto nieto, no existen barreras. Adaptó su vivienda y su nueva vida a las necesidades. Maneja perfectamente su organización funda invidente, donde además dicta conferencias e instruye a las personas sobre el tema de violencia doméstica. Yo me he dedicado a formar una fundación y educar, porque te da duro cuando tú vas a entrar a un lugar y te dicen no, con el perro no. Y eso te da duro porque esta es mi guía y no lo entienden, la llaman mascota, tú sabes. Luz Marina asegura que lo más importante para ella es que sean reconocidas las personas discapacitadas y todos sus derechos además asegura continuar abatallando para lograr legislaciones que los apoyen. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24.